hola buenas tardes vamos a repasar otra vez el idioma español y hoy que tenemos tenemos como siempre las noticias y para la primera noticia que tenemos tenemos las noticias sobre nuestro clima aquí en las islas filipinas y hoy por la tarde de hecho tenemos la luvia y también tenemos la luvia hoy por la mañana y sí porque ayer por la noche he dicho que va a llover hoy por la tarde y también no he dicho y de hecho no he dicho que va a llover hoy por la mañana entonces tenemos dos luvias hoy uno o una para la mañana y otra para la tarde y también que podemos ver está todavía bastante oscuro y nublado aunque hace un rato lo vi o los vi estos estos parajos paros la palabra pájaros la palabra pájaros entonces podemos decir que hay un cambio ya en nuestro clima porque hay los paros que así volan que volan en este lugar en esta parte de del pueblo entonces porque ellos ya volan ya volan tenemos un cambio ya en nuestro clima también sí y cuál es la cuál es el significado cuál es el sentido de este cambio particularmente porque tiene porque que ya sabemos ya vemos los paros que volan vale y si voy a decir algo voy a decir que que mañana por la mañana porque tenemos los paros ya y los paros y también los los días pasados en los días pasados ya tenemos la luvia y normalmente el tifón no pueden no pueden existir o no pueden ser más lento como un mes un mes un tifón un tifón un mes eso es una cosa que yo yo creo yo creo y entonces porque tenemos ya los paros voy a decir que voy a decir que mañana por la mañana vamos a ver el sol está bien o no está bien vale vamos a ver mañana si mis oposición sea correcta o no vale el siguiente que tenemos tenemos sí tenemos esta idea que hoy es ya jueves hoy es jueves ya entonces mañana es viernes y porque mañana es viernes tenemos esta cita de señor hito joy y su equipo y ellos hablan sobre estas tecnologías de nft es el tecnologías de black chain y vamos a ver si hay un cambio o hay unas cosas que la gente en japón hace para más gente puede entender puede usar esta tecnología de black chain esta tecnología de nft pero me parece que como como las tecnologías de los estados unidos por ejemplo este programa que se llama duolingo la gente en estados unidos quiere quiere que el si la población en el mundo en nuestro mundo entiende y también habla habla la lengua inglés lengua inglesa la lengua de los estados unidos por qué por qué si para más gente puede para que más gente puede entender puede entender cuáles por ejemplo su presidente su su empresa su empresa hace su empresa comparte así y también por qué las las cosas particularmente los problemas de las comunicaciones son de son de son de o tienen voy a decir tienen las raíces las raíces de la manera de la manera de hablar de la manera de explicar por particularmente por ejemplo soy tu gerente y no puede explicar bien cuál es la cosa que tú necesitas hacer cómo podemos cómo podemos cómo podemos cómo podemos cómo podemos ganar cómo podemos ganar dinero si yo no puedo explicar bien cuál es la cosa que tú necesitas hacer para nuestra empresa para nosotros podemos ganar cómo podemos ganar dinero si yo no puedo ganar dinero si yo no puedo explicar bien entonces cuál es la lengua que usamos que nosotros usamos el idioma inglés eso es eso es es el sistema de los estados unidos entonces la mayoría de los estados unidos si la mayoría necesita 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 hablar inglés y podemos verlo en su su escuela sus escuelas la lengua de las escuelas usa es inglés por supuesto es inglés y si tú tú tienes un un padre que no habla bien inglés tu padre necesita tener dinero para hacer cosas y como podemos ver aquí en las islas filipinas porque los niños no pueden hablar bien no pueden explicar bien en la lengua inglés particularmente o la lengua chino la lengua estas estas lenguas necesitan necesitan usar el dinero para este hombre puede trabajar puede hacer cosas que ellos quieren que ellos quieren entonces hacen le hacen a este hombre hacer hacer también o trabajar para ellos y después vamos a ver que porque ellos usan demasiado el dinero después no tienen mucho dinero ya y también porque no tienen mucho dinero necesitan hacer cosas para recibir para ganar mucho dinero rápidamente entonces cuál es la acción la acción ilegales son las acciones ilegales por ejemplo las acciones de los contrabandistas terroristas y ahora me recuerdo el canal de de w español que hay las noticias sobre los los sí los como se dice los los terroristas los terroristas los terroristas la palabra terrorista y de hecho tenemos 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 muchas noticias sobre los terroristas y a veces me pregunto por qué cuando cuando yo hablo con alguien alguien aquí en las islas aquí en las islas no no entiende la palabra terrorista como yo hablo algo muy 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 extraño la palabra terrorista eh la palabra terrorista que atacan eh acá terroristas atacan a nosotros ya estos contrabandistas terroristas terroristas eh como un un videojuego como esta cosa es eh es muy eh demasiado extraño que esta cosa no puede ocurrir no puede ocurrir aquí en mariquina aquí en la ciudad aquí en las islas filipinas como este problema de los terroristas hacen en otro lugar no está aquí eso entonces tenemos el problema porque es como una película un videojuego pero no es real tenemos los contrabandistas terroristas tenemos que añadir la palabra contrabandista porque de hecho estos terroristas hacen cosas de los contrabandistas porque ellos son contrabandistas entonces es es muy es una cosa que como yo entiendo particularmente las noticias de de los programas de la televisión ellos hablan sobre esto este grupo que hacen estas cosas malas cosas malicias pero no hablan mucho sobre estos contrabandistas terroristas pero después de algunos años podemos ver podemos explicar ya que hay estos productos agricultores hay estos coches lujos que la policía ya captado y ya tenemos estas noticias pero lo que quería ver y lo que quería escuchar es estos contrabandistas terroristas y sus nombres sus demográficos podemos podemos ver y escuchar en estas noticias y también tenemos ya a la la cosa que ellos se han captado por las policías y si y si no no han arrestado si se han arrestado por las policías si podemos escuchar y ver también que ellos 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 ya mueren ya mueren ya mueren ya mueren porque tenemos ya la ley tenemos ya la policía que hacen cosas cosas que necesitamos que necesitamos para nuestro país el país puede ganar puede ganar puede mejorar si y porque este problema es muy difícil es porque estos contrabandistas terroristas si ya tienen dinero ya tienen alguien que les ayuda así pero cuál es la cosa que podemos ver en la televisión también tenemos este grupo de según ellos terroristas también pero está en otro lugar está en en otro lugar aquí en las islas filipinas y hacen las como se dice estos los ame amel voy a buscar la palabra luego pero estos mashingan estos arma light estos estas cosas que ellos usan sí pero creo que más importante que que es que estos contrabandistas terroristas que ya ya ha ido ya han ha ido en las escuelas en las escuelas privadas y supongamos que ellos ya tienen el dinero pero ahora estos dineros donde están y aunque ellos todavía tienen dinero porque ellos continúan continúan a hacerlos ruidosos hacen hacen los las cosas para para nuestras respiraciones tienen un problema o los problemas ellos continúan entonces ellos ya tienen dinero para hacer esas cosas no trabajan nada eh entonces sí tenemos que ver estas estas noticias sobre estos contrabandistas terroristas que se ya han han ido han ido a las escuelas privadas y aunque se han graduado también han ido a las escuelas privadas y aunque se han graduado también y por qué por qué y queremos 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 ver queremos escuchar estas noticias que estos contrabandistas terroristas mueren 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 vale vamos a parar aquí y muchísimas gracias como siempre nos vemos listo nos vemos